El doctor en microbiología Salim Matar Belilla, director del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico de la Universidad de Córdoba, reconoció que es evidente el aumento gradual de casos y ocupación de camas UCI en las últimas dos semanas en el departamento. El investigador aseguró que si la ciudadanía se desborda durante la celebración del Día de Belitas, pasaremos una Navidad triste, quedémonos en casa, el COVID-19 no se ha ido, señaló el experto. Matar Belilla reveló el histórico de casos de COVID-19 en el departamento de Córdoba desde agosto hasta diciembre de 2020, donde se evidencia un repunte de casos desde el 25 de octubre, con varios días donde se sobrepasó el centenar de nuevos contagios. Adicionalmente, las autoridades sostienen que hay un incremento de la positividad. Este indicador ha venido aumentando y el pasado 26 de noviembre llegó a 7.16%. Y la cifra más reciente reportada por Sismuestras indica que al 30 de noviembre la tasa de positividad es de 5.48%. En igual sentido, el médico intensivista Carlos Ruiz Pérez, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Río y Saima, alertó sobre el incremento en la concurrencia a urgencias de pacientes con sintomatología respiratoria. Ante estos signos de alerta, la Alcaldía de Montería decidió apagar el alumbrado navideño este 7 de diciembre, en el Día de las Belitas, para evitar que las personas aglomeren en la Ronda Centro.